Multitudinarios homenajes al fallecido comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani recorrieron las calles de varias ciudades iraníes tras el retorno de sus restos mortales. Nahbaz y Mashada fueron el centro del inicio de los cortejos fúnebres. En la primera fronteriza con Irak, cientos de miles de personas se congregaron con banderas iraníes, estandartes negros de luto y fotografías del comandante. Posteriormente, los restos de Soleimani fueron trasladados a la ciudad santa de Mashada, al noroeste del país, en la que se encuentra el mausoleo del VIII Imán de los Chíes Reza, cuyos accesos quedaron abarrotados por una multitud que lloraba al comandante y clamaba contra Estados Unidos. En ese marco, las autoridades iraníes surgieron a ese país a retirar a sus tropas de Oriente Medio para evitar, dijeron, nefastas consecuencias. Y el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Yavad Zarib, aseguraba en Twitter que ha comenzado el fin de la presencia maligna de Estados Unidos en Asia Occidental. El ataque selectivo contra Soleimani hace dos días en Irak ha provocado una escalada de la tensión en la región y un continuo intercambio de amenazas entre Washington y Teherán, que ha aclamado venganza. Mientras, la coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció la suspensión de sus actividades de apoyo y entrenamiento de las tropas iraquíes. Sin embargo, al mismo tiempo, cientos de soldados de ese país comenzaron su viaje a una base militar en Kuwait. Y el presidente Trump aseguraba que tienen identificados 52 objetivos de mucha importancia para Irán y su cultura para atacar en caso de represalias.